Desde el 6 de octubre y hasta el 15 de noviembre, el paso por este puente en San Isidro de El General, el conocido Los Reyes, estará cerrado todo el día, debido a los trabajos de ampliación que se harán. Según informó la municipalidad, habrá presencia de maquinaria pesada en el sitio y con el fin de resguardar la seguridad de las personas. Precisamente, este conocido puente solo tiene un carril y en horas pico se genera todo un embudo en este lugar, debido a la gran cantidad de vehículos que entran y salen de la ciudad. Por esa razón, su ampliación a dos carriles forma parte del paquete de proyectos MOP-VIP. Se trataría de una inversión de más de 300 millones de colones y que vendrá a resolver un gran problema que hay en este punto. La intención es que se lleve a cabo la ampliación a dos carriles y así resolver el problema que se da en ese sector, por lo que se le pide a la población tomar las medidas necesarias y utilizar rutas alternas.